He grabado, ¿no? Pilla de boost Y... podemos estar llevados Ah, intenta... no llega, no llega Me vienen a matar, eh, cuidado Lo ha hecho perfecto, bro Osea, me ha follado Osea, no puedo hacer otra cosa Lo ha hecho perfecto Y no he llegado, tío Equipo, nuevo video de Youtube Hoy tenemos un nuevo video de la serie de Roato Super Sonic Legends sin perder Joder, que me cuesta ya Y estamos con Torres Bravo Es espectacular Si queréis ver los retos, los tenéis aquí Y... vamos a por la primera ruedilla Bueno, Torres, primera ruedeta 3, 2, 1 Que suene Vale, ha girado mucho, eso me gusta, eh Lo más difícil, lo más difícil, toca A ver, ya hay reto bastante... Ha pasado Bueno, a ver Seeding, vale, bien, bien Reto facilito Estamos en el GT3 ya, eh, aviso Primera partida Objetivo Hacer un seeding A... poquito más que añadir, ¿no? Ahora ya que estamos en el GT3 Pues hacer un poco más didáctico Retos más difícil... Retos más fáciles Porque esto ya tiene su dificultad Y conseguir el objetivo Que al fin y al cabo es Llegar a Super Sonic Leyenda ¡Hostias! ¡Hala! Llegar a Super Sonic Leyenda Pues sin perder, ¿no? Te levanta Si veo que las partidas se hacen un poquito pesadas Las editaré un poquito Porque habrá veces que quizás pues estamos más concentrados Y quizá esta serie no es más por el trade hardeo Sino más por el entretenimiento Quizá habrá partidas que editaré ¿Cómo cojones? ¿Qué ha pasado? No lo sé No lo sé No sé, no lo he matado El objetivo es el seeding Deberíamos meter margen de por medio Así que voy a tirarme a esta Tú te la comes No tengo boost Uy Ahora pues yo tampoco voy a usar la traga Me está robando O sea, literalmente estás 1v1 Me han mentido, eh A ver, estabas 1v1 Pero durante unos segundos solo Claro Ahí, open Tuya Mía A ver, también te digo Estos tienen menos puntos que nosotros Pero... Uy, que toque de mierda Dale, corto yo, corto yo La paso a ti Pensad que este reto Lo intenté hacer solo Y llegué a... Llegué al GC2 o al GC3 Ahora no me acuerdo, eh Bueno, yo ¿Llevas? Pues nos está costando un minuto y medio, eh ¿Cómo se nota que estaba en GC3 ya? Sí, sí Lo esfuerzo yo Mira, mira Este tío se va a cagar encima Se va a cagar encima, sí No me aguanta Se va a cagar encima Bueno, más o menos No se ha cagado, eh Al final ha mantenido un poco ahí Y... La postura La postura Vale, hay que meter otro Ya lo hemos dicho Lo que hablamos la última vez Que no estaba grabando Por favor Dos Tiene que haber diferencia de dos, eh Tranquilidad Tranquilidad Eso te voy a ¿Tiene esto? A ver ¿Cómo ha ido tú? ¿Cómo te ayudó aquí? Lo estoy absorbando Realmente digo, el de 1500... Bueno... Iba a decir que es el Morph Pero no era al revés Uy, que pinch Yo eso no llego Él tampoco Es más de open Deja, deja, deja Deja, hombre Deja Otro weao, otro weao Creo que... Yo sí, yo sí, yo sí, 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 sí También tiene una cosa La primera era open, eh Pero bueno, la podía meter después Y mentira más grande Hombre, la primera un pedazo de open Que encima esto Me pega, ayuda Paratela, paratela Fácil Esa es, yo tengo 12 Esa es, y sigues No tienen boost, ¿no? ¿O sí? Claro Ah, vale, que vas a cumplir el reto Eres de esos No, tuya Me cago en mi puta madre, ayuda Si, nada Hay uno por ahí, también ¿Cómo corta este tío? Me ha pegado, que bien lo ha hecho Vámonos No tengo boost Me han robado No, no ve, eh Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Te han reventado, tú Ah, no llego Uy, lo que... Venga Se lo han devuelto, eh Sí, sí Estos no juegan para nada mal, eh La verdad, no te voy a engañar Mantén, mantén Oye, oye Oye, y me roban el boost Tía, se pilla eso A ver A ver, el tuyo, tía Te vas, eh Va A ver, habría que meter otro Mételo, mételo Este tío, se ha tirado, pero... Cuidado, cuidado Ha tirado otra vez, tú Cuidado, cuidado No, a ver Estoy cogiendo boost Tengo tiempo Arriba fuerte Para ti, vete al siling Vete al siling Sí, sí Sí, al siling estoy Madre mía, de mi vida, el de mi corazón Muy para atrás, muy para atrás Oye, oye Ahí no me lo he creado Corte yo, corte yo Corte yo, corte Ya con esto Ahí vas Ahí vas Manroba el boost Tengo 0 Uy Menos mal Oye, no está dando... No está dando tiempo a nada, eh No, eh, la verdad es que no A ver, pero ya han partido ya, es verdad A ver, partida de caer también, yo también te digo Oye, es que hasta el fricudo ha hecho perfecto el tío este, eh Mira, mira como viene a pegar perfecto Uy, que me has caído encima, o tú A ver, tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo, se me tira el otro Porque no tengo boost Está bien A ver, el Rack este la verdad es que controla, eh No juega para nada mal Se va aguantando un poquito Se va aguantando un poquito Lo he puesto aquí Qué bien Y ahora voy yo de nuevo Es 1v1 Ya, la buff hay por abajo Casi cuela No ha colado Cuidado con eso Está bien Vale Me he cagado yo Tío, un poco Vale, ya, ya Tío A ver si me tiro rápido No he llegado tú Va a llegar él Joder, 1-0, eh No sé si llego, eh No tengo boost Ah, que no tiene Ay, Dios mío, Dios mío Sale bien esa información, eh A ver Si no me he llegado tirado, eh Si no me he llegado tirado A ver Uff, joder, qué tensión Vale, hago pinch Tiro patch Pillo otra de izquierda Ese detrás tuyo ¿Otra? Vale, voy yo Voy a llegar el otro Se da mano Pero me ha matado Venga, otra Al otro Pillo en medio derecha ¿Ya vas otra? 0-0 Vale, buen call Tiene boost O sea, ¿qué tenen entre ellos? No, ahora sí Ya es la tuya Te esfuerzo Ah, tienes tiempo Se va a ganar, creo Se va a ganar, no tienes tiempo No tengo tiempo No te va nadie Venga, va Joder, vaya primera partida, tío Ni reto ni hostias ¿Cómo están jugando tú? Interesante la garda Vale, buenísima He pillado boost en medio, además Si Si Vaya de vida, tío este Cuidate Cuidate Voy yo Se me ha caído Se me ha dado muy mal, tú Vale Voy a pillar el boost Estoy pillando a media izquierda Es que no ha pillado el nitro este ¿Si? Voy yo, voy yo Voy a llegar, eh Cuidado Lo tengo que al menos Cuidado Vale, va a bajar Vale, tengo tiempo, ¿no? Vale, cuidado que te va Estoy por ahí A ver que ya El block Esa no es malda Uf Uf Estoy tensa, pero por qué tú quieras, eh No me te digo A ver, a ver Metes tu tensión en el cuerpo Innecestable A ver, ¿cómo no voy a tener tensión Con la pedazo de serie que estamos haciendo? Ya estamos en una prórroga A un backdrip de perder No cabe duda No cabe duda No cabe duda No hemos cumplido el reto Pero me cago en la puta vaya partida, eh Hay que confiar en tus habilidades, ¿no? Vamos a seguir Siguiente ruleta Habrá que añadir el seeding Que no hemos cumplido Siguiente ruletilla Torres Después de esta partida tensa Aparte de hacer el seeding Tenemos que Tenemos que Nooo No me da poder A ver, este es de los más difíciles, eh Bueno, no Cuidado Cuidado El segundo más difícil El segundo más difícil El segundo más difícil Ahora explicamos cómo funciona Venga, let's go Bueno, realmente Si marcamos Podemos hacer un dos en uno En verdad, eh Con este reto Pero bueno, es complicado A ver, explicación Básicamente Tenemos que marcar solo Del balón ahí iniciado A jugar en pared Es decir, por ejemplo Si Torres Me hace el pase ahora aquí Desde la pared Y yo vuelo Hace el seeding mejor, eh Realmente Cuenta porque no ha tocado el suelo Por ejemplo Eso Hubiera sigo Hubiera contado Y hubiéramos cumplido otro reto Literalmente Es open Es open Es open Ah, coño, es verdad Se me había olvidado Tú, se me había olvidado Se me había olvidado Hostia, hostia Hostia Vale, vale, vale Se me había olvidado Vale, pues hay que buscar Hostia, pues qué complicado es este reto Qué barbaridad No puedo Toma S50, eh Hijo de puta, cabrón No puedo meter Te voy a esperar Abajo Está complicado, eh Me ha follado, tú Vaya de ida Pues está bien Eso 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 es gol tuyo Ay, qué mal, tú Judo El Arap este Con el Arap Con el Arap El Arap se controla, eh El Arap este Estoy confuso, eh Cuidado Qué pasa Me confundo y creo que estoy con el Rayo McQueen Está bien Está buena para mí Es muy buena Vale Bueno, ven Vamos Bien Ha sido un Sealing muy lamentable Muy lamentable Pero Cumple del Sealing Y gol desde pared Y gol desde pared Pared te echo Lo mismo es Vale Ha empezado en la pared Ha empezado en la pared Vamos, sí Coñete La verdad es que estaré bien Si jugas con el Con el kickoff Lo que te he dicho antes Con el paso atrás, eh Me la llevo, me la llevo Déjame a mí Si, si Este tío la va a tocar, ¿no? Bueno Oh, qué toque más fuerte me ha salido Ay, qué parada Vale, estoy En el otro lado Haciendo pre-jump Está flipado, la verdad Déjame dejarlo Vale, vale, vale Me voy para abajo, me voy para abajo Me he venido arriba Me he venido arriba He metido un Sealing y ya Me he venido arriba Cuida, te he dejado Solesión Estos No sabes lo que te pueden hacer Porque es que te pueden hacer Dios Te pueden hacer de todo, la verdad es que sí No te hacen lo normal nunca Cuñete Madre mía, me ha pegado sin cararte Vale, tengo cero, ¿vale? Vale, vamos, Fiskis Te voy a llevar así además por la pared Vale, lleva el carteo Tengo 20 Bueno, esto ha sido muy lamentable, la verdad A ver, a ver A ver A ver Fallito de Nego por mi parte, no cabe duda Esto ha sido muy lamentable A ver, me han matao Ya, ya Por eso digo Fallito de Nego Atrás de izquierda, atrás de izquierda Atrás de izquierda Por eso lo dicho Joder, que tragedia tú Pero atrás izquierda, escúchame Pero vamos a ver, pero vamos a ver, eso no va a traer izquierda bien, osea yo acompaño ahí cerca. A ver, también te digo que si se complica el asunto, mando el reto a tomar por cuba y a ganar la partida. A ver, lo estoy manteniendo aquí pero no tengo más bus ya, me da tiempo a ir a por bus, si tu puedes coger ese, no, no, para mi, a ver, menos mal, eso lo he hecho fatal, me la llevo, si, es muy free, nadie, nadie, una hora, ah pues no, nadie, que lamentable, espectaculo acabo de dar, vale ya hacen double commit al menos que me llevo este bus. Mira el tío, pero de donde saca el bus este tío? Buena pregunta, pilla pa, set de tío. Va a hacer pinch, verdad? No, cambio el ritmo. El tío esta fuerte, esta ahí tío que pesa, lo he embujado al menos, si va a te da. Va a hacer para ti. Medio free. Si. ¿Te pasa? No, a la vez, eh. Espera, a la vez pinch. Espera, sigue tú. Llego, llego. Dime que va a gol. Dime que no va a gol. Recuerdo que no vale. Joder. Solo, 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 solo. Se me ha complicado. Se te ha complicado. Hijo. Si te lo carga. Estoy para M, si me la pasas. No puedo yo. No, va a llegar el. No llego. Mira por boost. Espero que no vaya gol directo. Vale, llego, llego, llego. Te he matado. Esa es buena. No, le voy a dar otra. Esa es muy buena, de hecho. No porque ha tocado de hecho, tío. Aunque creo que gol. Vamos, se la ha metido por la cuadra. Me cago en la puta, tío. Qué partidas más tensas, tío. Me cago en Dios. Joder, qué mal estoy pasando, tío. Intenta atrás, derecha. Derecha. Vale, vale. Derecha. Me ha ido del tirón. Vale. Coño, cuidado. Buena suerte. 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 Además he dicho, no se ni hablar. No, suerte. ¿Eh? ¿Ya has? No llego ya. Yo sí tengo 12 ahora, ¿vale? Un se tira. Este es de atrás. No, intento mantenerme aquí. No, intento molestar por aquí. Vale, ahora ya me voy. Vale. 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 La dropeo. Y cumplimos. No puedo meter. No puedo meter. No entres. No entres, por favor. Vale. Madre mía. Los dos retos cumplidos. Dos en uno, eh. Dos en uno. Madre mía, tío. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Siguiente ruletilla. Joder, tengo unas pulsaciones muy altas y yo creo que tú también, eh. No, la verdad es que no. Un poquito más de dolor, más así, eh. Un poquito y me estoy riendo. Un poquito. No, no. Vale, Steam pedió cuatro pases. Este es jodido de cojones en este rango. Ya te aviso. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Tercera partida. Tercer reto y tercer mismo mapa de mierda. Uy, que dagazo me ha pegado. Va con el rayo McQueen. Tengo un plan. No puedo. Vale, a ver. Tengo un plan muy bueno. Taker. Este tío es español. Segundo. Fake. Ahí está. Primero. A ver, yo podemos meterte. A ver, la idea es meter uno. Podemos meter uno, pero podemos meter margen y no meter de team play, eh. Vale, vale. O sea, que no es solo de team play, ¿sabes? A ver, la cosa es que ahora mismo en plan partido. Tranquilito, ¿sabes? Claro. Claro. Venga, tú. Tienes reset, eh. ¿Cómo lo use? Tienes play. Creo que el tío no lo sabía. ¿Se lo puedo matar? No puedo. Vale. 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 Vamos a meter un poquito de margen, tal, dentro de lo que podamos porque, bueno, aquí ya... Cuesta un poco. Ah, mira. Eso es golazo. Me cago en la puta, tío. Como no he metido de angudo. Cuidado que no ha llegado uno atrás, eh. Cuidado que no ha llegado uno atrás, eh. A ver, buena. Estoy medio derecha, a ver si me aparece. Me pongo en medio. No puedo ir, va a llegar él, no. Espera un poco. Me va a pasar. Uh, qué buen fake ha hecho el tío, tú. Yo sigo hechiseando, seguramente. ¿La dejo? Ah, bueno. Voy. A ver, la gana. Está bien, voy yo. Voy a hacer fake primero. Ay, le he dejado el boost. Nada, la voy a pillar, tío, de todas formas. Joder, ¿y tú? Aguantando el balón, mago perfecto, eh. ¿Qué es esto? Cuanta gente que controla, ¿no? Mira, mira. Oye, voy, te jodas. No, sigo gato, sigo gaya. Nah, me he rayado. Pensaba que estabas más cerca antes. Cuidado, ¿no? Yo tengo 12 nitro, vamos a ver, voy a pillar un poco. Voy yo, voy yo. Bueno, me viene a matar. Esquivo un poquito. El boost ahí al balón, eh. La verdad es que sí. No va a nadie, creo. Por un momento pensaba que me nipeabas tú. ¿Vale? Sigue sin haber hacerme el boost. Pero el de enmedio se ha liado. Uy. Que me ha venido a matar el otro. Me ha grabado unos. Tío, lo bloqueo. ¿Puedo meter? Vale, bien, vale. Yo pondría otro de margen, eh. Sinceramente. Otro. Estamos en una situación. Hostia, ¿sabes que se me ha olvidado? ¿Qué? El overlay del tecla. Me acabo de dar cuenta. Madre. Qué liada, chicos. Se me ha olvidado. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, ahora lo pongo cuando termine esta partida. Qué madre ha volado, tío. El bloqueo al menos. Te pone nervioso. Uno. Vale, a ver. Entiéndeme, entiéndeme. No, entiéndeme. No, entiéndeme. Perfectamente. Perfectamente. Te voy a llevar. Uno. Dos. Ojo, pa' mí. Tres. No, no. Ahí no llego. Te voy a haber metido, ¿eh? También te llego. En verdad, sí. Esa bomba. Oh. 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 Voy a matar al Rayo McQueen. Espera. No puedo. Pero. Tío. Ah, que se ha tirado. Lo he dejado, lo he dejado. Está bien. Lo he dejado. Va a tirar. ¿Qué da? ¿Estoy en medio? Tanto. Pues si no, este da, tú. Eh. Rayo McQueen, ¿eh? No, el Rayo McQueen va... Va rápido. Va a iris McQueen literalmente. Va tan rápido que se pasa, ¿no? No. Como que va todo. Como que ha pegado a su compañero y todo. Mete, mete, mete. No, no. Que te he visto con ganas de que no. Vale. Ahora. Vale, a ver. La táctica es. Después de atrás derecha te devuelvo. Vale, vale. Voy para el bus directo, eh. A ver si... Perfecto. A ver. Dos. Tres. Vamos, creo. Te la vas a ganar. Cuatro. Nah, es que he pensado... Nah, me he rayado. Me he ido para atrás. He pensado que te la ganaba el tío. Se ha hecho para atrás. Ahora. La verdad es que... He estropeado un poco. ¿Eh? Te espero yo ahora. Está bien, voy yo. Hacer un reset aquí. La toco por aquí. Hago una mierda por ahí. ¿Vale? Buena. Trapasa. Dos. Tres. Va a llegar él, ¿no? No, no llega. Cuatro. Dime cada desh. Tres. No la leo, me cago la más. Yo no tengo gusto. Ah, me ha llegado, primo. Estamos bien. A ver. Se me ha ido. He intentado. Tres. Dos, tres. Cuatro. No vale, no. Eso vale. A ver. Eso vale. A ver, un toque. Uno. Dos, tres. A ver. Se puede considerar que sí, pero vamos a intentar otro. Esto ha sido una puta mierda, hay que ser honesto. No cabe duda. Dentro de las reglas está. Rayo. 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 Vete. ¿Uno? Te estás jodiendo muy, bro. Ah, bueno. Dos. ¿Dónde me da? Eso sí. Tres. Cuatro. Métela tú, porque soy malo. He metido un pepo, bro. Sin querer. De un petardazo. De un petardazo. Curioso, eh. Eso vale. Mira. Has sido optimista, eh. Has sido optimista. No. He querido ir aquí. Claro. Esto no se puede avanzar. Esa por el metro no. Boost over ball no, eh. Eso no. Eso no se puede hacer, eso no. Coño. Un Spanish, tú. Yo soy. Aquí ya hay nivel. ¿Vale? La pasa atrás. Uno. Dos. Ya te dobo. Espera. Acá te aparece ahí. Uno. Tengo 20 cayendo. Dos. Aguanta, aguanta ahí. Dos. Tres. La dejo. Un toco, un toco más, un toco más. No tengo boost. No hombre, ni cago lo más. A ver, creo que podría haber llegado sin boost, pero... Sí, la verdad es que sí. Bueno. ¿Qué es? ¿Tercera de la partida o cuarta? Ya no me acuerdo. Tercera, tercera. Vale, tercera. A ver, reto entre comillas cumplió. Si surge otra situación, pues lo hacemos. Cuarta rubetilla, Torres. Uno facilito, va. Coche rando, coche rando. Coche aleatorio. Vale, aquí podemos intentar el tímpio y otra vez. Sí, buenísimo, ¿no? Aquí podemos intentar el tímpio y otra vez. Se puede intentar. Vale, vamos a hacer una cosa. Ni Octane ni Dominus, da igual sea que seamos tú o yo. Porque me puse el Dominus, pero yo no soy Dominus player. Ni Octane ni Dominus. Exacto. Vale, yo tengo el de aquí de la última vez. Voy a randomizarlo, ¿vale? Ema Samure, por favor. Hostia. ¿Me ha tocado el Dominus otra vez? No, me ha tocado el Dominus tú. Hostia, bueno, sí. Yo voy a fútbol, amigo. Yo voy a fútbol, amigo. Yo voy a fútbol, amigo. ¡Borgadismo, tú! Hostia, estos tienen puntos, ¿eh? ¿Tienen? Pues sí que tienen, ¿eh? Sí, sí, sí que tienen, sí. Vale, aquí podemos... Aquí full tryhard, la verdad. Full tryhard. Full tryhard, pero no solo eso. Sino a ver si podemos intentar hacer un poco el teamplay. Pese a que ya está cumplido, ¿eh? ¿También te digo? Eh... Ni idea, ¿eh? Pero puede ser híbrido. Puede ser, no sé. Parece que hay híbrido. A ver, ¿lo matas? ¿O metes o algo? Me gusta, me gusta. Chavales, aconsejo que he dicho mucho en el análisis. Y creo que hemos dicho durante la serie. What? Junto a vuestro compañero. ¿Qué he hecho yo ahí? En vez de irme atrás del todo, me he quedado cerquita. Ahí. En dos pasos importantísimo. Este coche, literalmente, va echando humo, ¿eh? En plan de... Contaminando aquí y todo. Arriba. ¿Sí? Toma, tropega. Ayuda. Te va, te va. Yo no tengo boost. Un saludito. No tengo boost, bro. Nada, yo creo que la podría haber cortado en el mismo, Flip. En plan... Aquí. Ese era todo mi boost, bro. Me has dicho te va, te va. Y yo pues se tira del tirón, bro. Averte un poquito para la derecha. Perfecto. Venga. Dos toma a la derecha. Joder, se ha quedado en todo el medio, bro. Nah, eh... A el cartel. Un rato, no me caso. ¿Me veo? ¿La toco? ¿Sí? ¿Freeshot si vas rápido? Bien, vamos. Venga, va. Go. Creo que son las partidas más tensas que hemos jugado nunca, eh. Creo yo de... Vamos a ver. Bueno, en esta cuenta. Realmente. No. No se me ha movido el coche. Qué bien. Qué bien, Torres. Hay que celebrar estos jodes. Esto es lo que no se puede hacer. Boost over ball, no. Es lo que he hecho yo antes, claro. Claro. Lo he hecho antes y he aprendido de la lección. De los errores aprende. Efectivamente. Claro. Los errores se hacen más fuerte. Mira que ahora con esa furgoneta. Estaba tochísimo, cabrón. Ricardo. Está bien. Yo me voy a por boost confiando en mi compañero. Claro, de hecho. ¿Ves? Eso... Me han fallado. Venga. Venga. Venga, tú. Venga, me ha pegado. Es que iba a hacer backflip para parármela, pero el tío la ha tirado perfecto. La verdad es que he hecho una cosa que no me arrepiento completamente. No, una venta clarísima. La víctima estaba freyendo croquet. Vale. Se la pasa. Ese no tiene boost, eh. Bueno... Ese no tiene. O tiene poquísimo. Ahí está. Godasoo. Casi se la paró. Vale. Creo que cada vez van a tener que ser retos más sencillos. Por ejemplo, el de la pared. Yo creo que ese ya no va con... A ver. Yo creo que estamos todos de acuerdo, chavales. Que las partidas ya son un nivel que requieren que no se puedan hacer challenges. La verdad, no he hecho hardship y me ha salido bien esta vez. Está tan bien. Porque siempre lo hago así y mientras hablo no me da cuenta. A mí me gusta más en esa situación para no comerme de Spanish, ¿sabes? Ajá. Que voy a decir. Como veis, Torres me ha propuesto quitar los retos. Porque ya estamos en un nivel de que al cumplir los retos es muy difícil. Yo quitando eso, he dicho de retos mucho más sencillos. Hostia, que comida. Por ejemplo, la del coche es un reto que se complica. Pero creo que es un reto que es aguantable. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el reto de el teamplay. Porque hemos hecho esa mierda y realmente hemos hecho cuatro toques y hemos tenido suerte. Pero... Entendéis, ¿no? Dejadnos comentarios fáciles. Porque, por ejemplo, hay gente que pone... Cambiaros los controles del salto y del boost. Que lo he leído varias veces, chavales. Estamos en Gran Champions 3 casi Supersonic. No se puede ganar un partido así. Fake. Que pena que no haya el reto ese. No haya tocado ese en la ruleta, eh. No se, me entendéis, ¿no? O sea... La dinámica va a ser esta. Vamos a hacer retos muy fáciles. Y que si no se cumplen, no pasa nada. Porque estamos en un punto que hay que conseguir el reto más importante. Supersonic Vision sin perder. Y vamos a por la última ruleta. A ver, para aclarar, la última ruleta del vídeo. ¿Vale? Así, no voy a hacer que se piensen aquí. Vale. Y haz vueltas allí y repetimos. Siguiente ruleta. Dale, dale, dale. Que ruede, que ruede, que ruede, que ruede, que ruede. Un fequito, fequito. Va, un... No! 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 Interesante, ¿no? Interesante, interesante. Madre mía, tú. Ah, chicos, se me ha vuelto a olvidar poner el verde del teclado. Pido perdón. Y... Una cosa. Dime. Este tío antes competía, eh. El check y este. Que tristeza de toque. Ah, ni puta idea, bro. No lo conoces, en serio. No. Pero bueno, vamos a meter margen, ¿no? Para poder empezar a hacer las Diablo Ultra Remix. Pues para competir se le ha pelado más grande y se ha ido por nuestro boost, eh. A ver, Ampe, ahora estará retiradísimo este tío. Este competía. O sea, estamos jugando contra un ex jugador profesional. No, profesional. Semi profesional. Que podría decir. Joder, en 1600 está el cabrón, eh. Puede ser que se ha retirado pero bien. A ver, a esto. Me caguen. No me he dado que mal... Me he dado comido, me he dado comido, me he dado comido. Me he dado perdón. Me he adelantado también Fernando Alonso Mecho. A ver, no ha habido confianza pero... Igualmente... No había confianza porque claro, piensas nada. Es que no sé ni qué he hecho. La verdad, me he ido... Y se marchó. La verdad es que cada coño vaya. ¿Qué ha llegado tú? Lo he matado. Lo he matado. no tardo en volver torresflick rarete pero torresflick efectivo y habré puesto uno de mis filtros si la repetición ahí cuando ha empezado la repetición ahora mismo están flipando el último fue muy espectacular gracias gracias me estoy corrando últimamente como se nota que transmite seguridad al torres en defensa y para adentro primo el tío haciéndose uno squishy pero vamos a ver ahora podemos intentarlo hay que buscar para el resto de toque petición de este tío bueno espero que se lo haga él porque me ha tocado los cojones a mí es poner ese reto que bien como juega muy bien muy ayuda me viene a matar en medio la verdad llego paradita eh paradita a ver oye pero que tenemos que hacer oye 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 yo he pedido que no 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 te he pedido que me deje pero 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 en que momento has dicho en que momento has dicho voy yo a ver como que a ver a ver ahí yo me voy a por busto aguanta por ahí de hecho no 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 tengo ni flip vale a ver hacemos una de highlights probamos o lo dejamos aquí bueno una de highlights una más buah te huele esto a enmurf pero vaya enmurf tu vaya pedazo de enmurf tu 1200 y la verdad de mi que era el yaya que jugaba antes play era muy bueno vaya follada no no podía hacer nada no no o sea literalmente yo no me esperaba ni que chutase tan perfecto la verdad estos creo que son parecido a partido tenso partido complicado partido complicado tío cuidado eh es open si puedes ok vale tengo cero entiendo otra no me voy para atrás no voy ni a entrar no me voy a entrar no me voy a entrar vale intento cortar vale me mata vale ahora voy a otra de izquierda estoy contigo va a gol va a fuera la meta ahora si partida muy complicada eh partida muy complicada la partida de gente que le sabe no el juego partida de que nos podiamos encontrar nosotros en el top 100 creo yo eh dos enmurf como de aca como de a vamos joder a ver la vida ya es una segura voy a esperar si va me van no llego a darle otra pilla el nitro no lo va a pillar el al lado ok vas tu y fuerza de arriba ya voy a ver voy a ver se tira esa es buena puedes meter incluso puedo meter puedo meter si chuta bien sentado tardo mucho en bajar lo matas? a ver estoy detrás me la ha hecho y me mata el otro viene el otro también me ha pillado encima el nitro joder me han pillado los nitros veo necesito que aguantar vale empujo un poco voy a matar tengo 0 eh que no aparezca claro tengo 12 te voy a entrar ya ahora de uno si estoy todo detrás bueno chica da? ya has? te voy yo me ha frey muy frey te va lo ulti ah no joder que mala se ha digo que poco voy para atrás aguanto el toque no lo he matao no se porque esta bien puedo seguir no le do voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo no quería hacer eso pero funciona pero que cojones ha hecho mi coche bro soy el puto dominio soy el puto dominio toretto tu que es eso mira pero que cojones mirad el salto que he pegado con un salto eh no no pero que el coche se me ha levantado por la cara tu cuidado con esto hay pido boost una carta es frey muy frey te parece no lo voy ni a entrar la dejo open open creo que es open si puedes ya que he fallado toque saludito me he puesto en tu cámara espectacular eh no tu siempre tiene excusa que este cambie la cámara tal ahora se me ha girado a mi no pasa nada vaya puto tiraco y vaya puto parada no no osea son vamos he hecho eso para amenazar esa es buena esta es igual ay me he entreído la fuerza una mala otra me he entreído la fuerza no puedo meterla creo que intento hacer no no voy a llegar no voy no voy no voy no vamos no vamos el de en medio no me aparece pillo de a tra izquierda esa es voy a esperar vale a ver menos mal me he cagado un poco encima apretara apretara ojo no es muy bueno aguanto voy a pillar todo este boost corto yo corto ya lo he forzado al menos buenisima se va se va se va se va se va bueno no está ahí sigue sigue coge el boost no coge el boost no coge el boost a ver si la gano ah bueno he pillado todos los nitros van ahí me he matado me he matado estoy con dos de atrás tuyo pillo de a tra izquierda lo querias tu eh no 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 me ha cortado bien este tío me ha cortado me ha cortado me ha cortado estoy en parte yo no quiero ya ya no llego no llego te va eh te va me ha ganado creo buena corto tengo muy 2 eh a ver si me aparecen lo viste me ha aparecido me ha aparecido no voy a ir me ha aparecido adentro yo eh adentro ve tu fuerza de arriba o empujadeo o algo o no va a hacer nada voy a esperar voy yo muy bien te traten se da pedao se da pedao me la gana me la gana no he hecho nada bueno chiquela esta para atras vaya parada tu se me ha tirado suyo el boost suyo no creo que tenga mucho nitro ese se la gano el otro esta jodido eh 1p1 de hecho que coño me acaba de pasar el coche no se pero ayuda no acaba de hacer un tubo tanta locura etc eh dentro ya esta etc de hecho a ver buena suerte bro no puedo decir eso no esta muy jodido no se como no le he empujado tío he dudado en tirarme le he empujado para arriba pero no se vio para nada me voy a abrir para la derecha pero haz normal ¿vale? lo he empujado era uno pilla de boost y podemos estar llevado ah intenta no llega no llega no llega no llega me la mata he cuidado Lo ha hecho perfecto bro, osea me ha follado, osea no puedo hacer otra cosa, lo ha hecho perfecto. Y no he llegado tío, no me ha estado. Venga va, dame un spanish, probamos. No, no, no. Lo ha llevado normal. Muy fresque. ¿Te lo has llevado? Te he pillado neto. ¿Vale? 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 ¿Tú ya? ¿Vale? Te va, te va, te va. Te tira tío. ¿Vale? ¿Esa es buena? No, es la gana. Si no me atropea. A ver. Dios mío. No puede ser verdad. Estoy en shock bro. Chutame. Hemos perdido el reto bro. Qué puta locura, tío. Han jugado muy bien, la verdad. Las cosas como son. Son en Murph. Eso está claro. Son jugadores que nos encontraríamos nosotros en el top 100. Eso no cabe duda. Podríamos haber jugado mejor. Eso seguro. Pero... Pero hasta aquí. Dejadnos en los comentarios qué queréis que hagamos. Si queréis que continuemos a ver cuántas partidas perdidas en total al llegar a Supersonic. Si queréis que cerremos aquí la serie, dejadnos en los comentarios. Pero... Estoy en shock, tío. Estoy muy... Estoy muy jodido ahora mismo. Estoy muy jodido. Hasta aquí.